Como un hito histórico calificó la presidenta Michelle Bachelet la promulgación de la ley que crea dos nuevas universidades estatales, una en la región de O'Higgins y otra en la región de Aysén. El proyecto está dentro de lo contemplado en la reforma educacional para el fortalecimiento de la educación pública, así como también para aportar a la descentralización. De esta manera se cumple parte de lo anunciado durante el mensaje presidencial del pasado 21 de mayo. Con la creación de estas universidades estamos cumpliendo con este objetivo y también con una promesa que hemos hecho de descentralizar la educación, de promover un desarrollo cultural, científico, económico, mucho más armónico en cada región del país. Esto va a ayudar a que por primera vez la historia de Chile, Aysén tenga su propia universidad. Aysén no tiene conectividad terrestre con el resto de Chile. Queremos que efectivamente las carreras que se impartan tengan que ver con nuestra vocación turística, acuícola, agrícola, ganadera. Cada proyecto contó con la participación ciudadana de las regiones donde se instalarán las universidades, considerando las inquietudes de cada comunidad respecto a la necesidad de sus estudiantes. La idea es potenciar el desarrollo de nuevas profesiones ligadas al desarrollo de O'Higgins y Aysén. A partir de este momento las nuevas autoridades van a iniciar el proceso de constitución de estas universidades en conjunto con las instituciones tutoras. Esto implica entre otras tareas la constitución del primer núcleo académico y administrativo, la definición del espacio físico y la elaboración de las normas y estatutos. Esta es la tercera vez en la historia de Chile que se crea una universidad estatal que no deriva de otra existente. La vez anterior fue en 1947 cuando se creó la Universidad Técnica del Estado. Nosotros tenemos un compromiso de la presidenta que hoy se cumple de poder tener una oferta pública en la región. Hay digamos un insumo que hoy día puede ocupar acerca de las carreras de pregrado, pero por sobre todo también la investigación. Yo creo que las universidades deben construirse en base a la investigación y eso tiene que tener un sello regional. Una tercera casa de estudios estatal designada por la presidenta estará a cargo del apoyo en la puesta en marcha e instalación de estos dos nuevos recintos una vez publicada la ley. Los estudiantes que deseen acceder a una de estas universidades podrán hacerlo a partir de 2017. Gracias. Gracias.